Soy artista plástico visual, trabajo principalmente con instalaciones. El trabajo que estoy haciendo ahora trata del tiempo, del espacio y como medio estoy utilizando la proyección. Utilizo proyección, videoproyección encima de arquitectura, de esculturas, de instalaciones. Siempre he tenido alguna relación con los nuevos medios, con todo el mundo del cine, de los videojuegos, siempre me ha interesado. Y en un momento dado empecé a estudiar arquitectura y digamos que la vinculación sobre todo con el espacio fue mucho más fuerte. He estado trabajando durante un tiempo, después de acabar la carrera, estuve trabajando para estudios de videojuegos, aquí en Madrid y en Holanda también, haciendo videojuegos para PlayStation 3. También trabajando en arquitectura, siempre vinculado a la arquitectura virtual. Llegó un momento en el que a mí me interesaba desarrollar proyectos propios y fue un poco cuando me lancé a hacer el tipo de obra y el tipo de piezas que estoy haciendo ahora. Me interesa bastante lo que aporta el componente tecnológico, pero no sé muy bien cómo explicar esto, la relación del mundo digital con el objeto físico. Entonces, es decir, me interesa aplicar todo lo que está cercano al ámbito digital, pero en la medida de lo posible sacarlo a algo físico. Es decir, que no se quede simplemente en la pantalla bidimensional del ordenador. El trabajo que estoy haciendo está muy vinculado a los programas, por ejemplo, que se utilizan en arquitectura. Desde programas de CAD o programas de 3D, por ejemplo, programas que se utilizan normalmente para visualización de arquitectura, yo los estoy un poco dando la vuelta. La pieza con la que empecé a mover mi trabajo fuera de España se llamaba Augmented Sculpture y era una pieza que hice con motivo de un taller que hay en Media Lab Prado que se llama Interactivos, en la edición del 2007 creo que fue, y es un taller que se hace todos los años. En Media Lab, en ese aspecto, me parece que está haciendo una labor muy interesante de dar posibilidades y se crean sinergias entre también campos muy distintos, como puede ser gente que proviene del ámbito artístico y gente que proviene más de un ámbito más científico o tecnológico. Y en este sentido, Media Lab, yo creo que es una referencia nacional y fuera de España, que ahora mismo estoy con dos líneas de trabajo, una más enfocada al arte público y al espacio urbano, que es trabajar con proyecciones sobre fachadas de edificios, sobre plazas, sobre arquitectura, básicamente a gran escala, que fue, por ejemplo, el proyecto este de La Haya, del Ayuntamiento de La Haya. Y, por otro lado, otra serie de piezas a una escala un poco menor en interiores, básicamente. La idea es extender la arquitectura de un interior o de un espacio determinado a través de la proyección y de la percepción. Y a mí me interesa mucho, digamos que bebo mucho de arquitectura, bebo mucho de arte. Dentro de la arquitectura, Peter Eisman o un arquitecto que me interesa bastante, que se llama Lebeus Woods, en cuestión de artistas que trabajan con la luz. James Turrell, por ejemplo, es alguien muy importante. O trabaja con la luz de una manera muy matérica. Casi él trabaja como si alguien trabajase piedra, él trabaja con la luz. Yo creo que Madrid está viviendo un buen momento. Media Lab, pero en Madrid también está Matadero, está la Casa Encendida, está el Centro 2 de Mayo. Han empezado a surgir de repente una serie de instituciones que antes no estaban allí y que sí que están activando un poco... Hay como muchos nodos, pero están un poco desconectados. Y falta un poco que todo eso se establezca como un tejido. Yo creo que eso está empezando a pasar y se empieza a ver más asociaciones de artistas que generan exposiciones espontáneamente, como Fast Gallery o Hambre. Entonces, son una serie de cosas que sí que dan pie un poco a ver que en Madrid están empezando a pasar cosas que hace poco tiempo no ocurrían. Entonces, dataset donde está el Centro 2 de Mayo? Gracias.